¡Suscríbete al canal! ¡Vamos la barra del canal, señores! ¡Para todos los muchachos, bienvenidos a esta fiesta! ¡Aquí estamos! ¡Música delitoral para todos! ¡Sena para vos! ¡Este es el show vivo! ¡Lucas Valdez, señores! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Comenzamos la fiesta! ¡Vamos, papá de los guanacos! ¡Arriba, arriba! ¡Todos, todos! ¡Y que se vengan esas parejitas! ¡Vamos, vamos! ¡Sorato para vos! ¡Lucas Valdez, señores! ¡Yo en vivo, en Pampa y los guanacos! ¡Venga, venga, todos los bailarines! ¡Hala! ¡Todos, todos, todos! ¡A bailar, señores! ¡Vieron, parejitas! ¡Vamos! ¡La fiesta arriba, señores! ¡Todos, todos! ¡Regalamos melodía para ustedes! ¡Aguate la gente del canal! ¡Los chacos del San Juan, aquí todos, todos, todos! ¡Ahí va! ¡Ahí se pone la fiesta, señores! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, eh! ¡Mi amigo Cantifla! ¡Ahí va! ¡Manitos arriba, señores! ¡Vamos los tomadores! ¡Vamos! ¡Ya, mamá y no más! ¡Zapatiales, zapatiales! ¡Hay que dominar esa dama, Chaco! ¡Vamos! ¡Vamos, Walter! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, querido! ¡Cena para vos! ¡En vivo, papá! ¡La música litoral! ¡Esto es Lucas Valdés! ¡Epa! ¡Y volvamos! ¡Ago, títico, alentas! ¡Fótale! ¡Apateale, chacos, apateale! ¡Arriba los tomadores! ¡Esa es buena! ¡Todos, todos, todos! ¡Todos, todos! ¡Vamos vuelta a la pista, compadre! ¡Oh, Astorio, que suena y suena para vos, eh! ¡Adiós! ¡Así continuamos esta noche! ¡Fiesta para todos ustedes! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Hasta que se despegando! ¡Está que se siguen en la pista! ¡Ahí va, querido! ¡Arriba y arriba y arriba y arriba! ¡Arriba y arriba! Bailamos esta noche, bailamos esta noche Un bajón de señores y su chapa mecero Arriba la palito de todos los tomadores Vamos, vamos, vamos ¡Qué fiesta, qué fiesta, qué fiesta, señores! Arriba los corazones Vamos la gente, rico presente esta noche ¡Hola! Vamos, pasito, no lo sé, ahí va, eh ¡Oh, Zapucay! ¡Sube a la voz! ¡Eso es bueno! ¡Se baila, se baila, señores! ¡En planta de los guanacos! ¡La pinta del amigo Corrín Caballero! ¡Ahora mi amigo Grinco Sánchez, ¿dónde está? ¡Es ala a bailar! ¡Ahora los caquineros, saludos! ¡Y la gente de la boletería, arriba! ¡Porque sigue para vos! ¡Yo en vivo, señores! ¡Lucas Valdés! ¡Ahí va! ¡Y no se me quede Esteban! ¡Vamos! ¡Ahí me gusta! ¡Ahí me gusta! ¡Ahí me gusta! ¡Ahí me gusta! ¡Seguimos y lanchamos más melodía para todos! ¡Sigue para vos! ¡Le pido el papá! ¡Lucas Valdés! ¡Y sus amaneceros! ¡Bien bailadito, bien bailadito! ¡Abocae los tomadores! ¡Oh, los cerveceros! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Aguanten los chavos del pinto, señores! ¡Ahora la barra y la cobra! ¡Oh, cobra! ¡Vétalas! ¡Arriba, Sajo, aquí! ¡Vamos! ¡Bien, David! ¡Bien, bien! ¡Dale gas, dale gas! ¡Me gusta, me gusta! ¡Me gusta! ¡Eso es bueno, papáres! ¡Se tiene que bailar esta música, señores! ¡Porque suena, Antonio! ¡Eso! ¡Y suena el bajo de mi amigo Sergio Villalba! ¡El hombre del Chaco, señores! ¡El que también le va a poner la voz a esta noche! ¡Eso es bueno! ¡El mejoralingambé de Chaco, vamos! ¡Eso es bueno esa guitarra! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar todos! Oh, guitarra que suena lindo Vamos, Chaco del Chaco, eh Me gusta, me gusta Ahí vamos Y a seguir disfrutando, señores Que así está, que así está, amigo A ver Que bailen todos, todos, todos Regalando canciones ¡Vamos, David! ¡Sube, sube! Y salió a bailar Castillo, eh Ahí arrancó, señores Vamos, todos, todos ¡Arriba! ¡Lista, fiesta! ¡Ven, a la va! ¡Vamos a Pucay! ¡Y pone lo mejor, por supuesto! ¡Viva, amigo, va a bailar! ¡El cargado del sonido! ¡Almas! ¡A la familia Campos, saludos! ¡Aguanten los amigos de Noten 43, señores! ¡La fiesta, arriba, la fiesta, arriba, la fiesta, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Señor, adulto! ¡Ahí va! ¡Sonando para vos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Sena, papá! ¡Sena, papá! ¡El vino para vos! ¡Nunca falté sea! ¡Alá! ¡Sentimiento, sentimiento, no más! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Carlitos, yo son! ¡Baila, Carlitos, a ver! ¡Vale, a Flopinita, baile, baile, baile! ¡Baila! ¡Oh, chanjo este que viene por acá, eh! ¡Era la petiza, no! ¡Baila de anteojito! ¡Baila, petiza! ¡Vamos, chanjo querido! ¡Seguro, vas! ¡Sentimiento, sentimiento, vamos! ¡Esto es una fiesta! ¡Y la fiesta hay que vivirlo, vamos! ¡Claro que sí! ¡Seguro, vas! ¡Seguro, vas! ¡Epa! ¡Para el final, marito de hombre! ¡Me ha salido vivir, mirálo! ¡Oh, mi amigo! ¡Y se baila, señores! ¡Ya, Maneuas! ¡Abo de arriba, Celestino Prado! ¡Arriba! ¡Todos, todos! ¡Han bailo, Juanaco, bailamos, bailamos! ¡Arriba, ahí estamos! ¡Colemos lo mejor, señores! ¡Oh, San José! ¡Hola, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Qué lindo que lo bailan las petricas! ¡Vamos, Benicia! ¡Yapatealo, si te gusta! ¡Baila, vas! ¡Baila, mi amigo! ¡Cantil, baila, baila! ¡Oh, Chasco, bailarín! ¡Vamos, René Perera! ¡Vamos! ¡La fiesta, señores! ¡Está en pista de bolsito! ¡Fuelo más! ¡Y que se llene la pista! ¡Me gusta, Sergio! ¡Me gusta! ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos! ¡Esta es la fiesta! ¡Y hay que vivirlo! ¡Vamos! ¡Para todos, para todos! ¡Oh, vecina que no baila! ¡Fueba! 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 ¡Y suena para vos! ¡Chabamero más! ¡Nunca va a bailar, señores! ¡Le pone lo mejor a esta noche! ¡Para los más divertidos, vamos! ¡Vamos, Pobrita! ¡Vamos, Pobrita! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y esto se baila, señores! ¡Venga, Charito! ¡Se viene a la cosa! ¡Vamos, Riqui! ¡Vamos, Riqui! ¡Vamos! ¡Vamos, Chorita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡En el San Joaquín que dice presente esta noche! ¡Vamos, amigo Hilario Barroso! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Uh! ¡Vamos, Osito, Pichón! ¡Vamos, Pichón! ¡Vamos, Pichón! ¡Y que no se de qué nos va a ir a Liria! ¡Ahí lo más! ¡La fiesta, señores! ¡Eso es bueno! ¡Fuerza! ¡Ahí lo más! ¡Epa! ¡Epa! Uno sentimiento nomás Que nadie se me quede sentado Vamos Eso Se viene la petiza, mira la morocha acá Eso Después me bajo a bailar con la morocha yo Así que se vaya preparando Vamos Las manitas arriba que seguimos Eso Fuerza señores Y como nos baila la fiesta de ricos señores La fiesta arriba, la fiesta arriba, la fiesta arriba, la fiesta arriba ¡Epa! Vamos todos Así se baila Celestino Prado ¡Vamos Babilán, vamos! ¡Epa! 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 Todos, todos, todos El salivista señores espectacular Mi amigo Babilán ¡Hincha de bomba! ¡Parece el Chaco! ¡Ahí estamos! ¡Vamos, Gal, vamos! ¡Ahí vamos! ¡Todos! 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 ¡Eso! ¡Fiesta, la fiesta, la fiesta! ¡Arriba señores! ¡Vamos Campa de los Guaracos! ¡Vamos con ese videíto de bailar! ¡Oh! ¡Chamaco! ¡Y suena para vos! ¡Nunca maldad señores! ¡San! 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 ¡Papa! ¡Hoy a Floreto Padre! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡No sé qué es yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está mi amigo Gringo Sánchez señores! ¡Oh viejo de la brilla! ¡Para vos, para vos! ¡Vamos! ¡Arriba la familia Rata! ¡La gente de Rico! ¡Bienvenidos a esta fiesta! ¡Todos! ¡Todos! ¡Vamos! ¡Y nos baila Rosita también carajo! ¡Y el Chabé para vos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos Reticero! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Escalen todos los dedos Riqui! ¡Vamos Riqui! ¡Vamos! Estacionando la pista Y esto se pone bueno ¡Oh, chamaco! ¡Lora, cordeón, llora! ¡Lora, cordeón, llora! ¡Lora, cordeón, llora! ¡Lora, cordeón, llora, cordeón, llora! ¡Lora, cordeón, llora! Y bailamos todos, que no se me quede nadie ¡Arriba no más! Para la gente de Fletón, saludos señores Para mis amigos de Río Marto Chaco, bienvenidos ¿Quién está no más? ¿Quién está no más? ¡Aguántenos, pirquito! ¡Ese va, ese va, ese va! ¡Ese va! ¡Ese va, el bárbaro! ¡Bailaritos señores! Los que han venido a bailar esta noche Se vienen los cantaditos, el zapucay de todos los tomadores Los que han venido a bailar esta noche Sigue sonando en vivo, Lucas Valdés Voy a contar una historia que la escuché de mi padre Un domingo por la tarde, en la rueda del Cocón Es una historia olvidada, de un viejo, pero rante Que vaga por la picada, que responde a esa región A quien el hombre ya volvía, cansado de un largo viaje Vestida de negro traje, una mujer de salión Serprendido y asustado, justo el resto de moraje Y mirando su ropa, su nombre le preguntó Y ahora, se me va, y vengo para llevarte Hasta aquí nomás llegaste, tu vida se terminó Tengo que entregar el alma, no hay tiempo para esperarte Y sin dedos escaparte, ahora un castillo es peor Y llegaron los cantaditos señores para ustedes Para que lo bailemos todos Ahí está, Lucas Valdés, sonando en vivo Aquel hombre ya volvía, cansado de un largo viaje Vestida de negro traje, una mujer de salión Serprendido y asustado, justo el resto de moraje Y mirando su ropa, su nombre le preguntó Yo soy la roya del monte, y vengo para llevarte Hasta aquí nomás llegaste, tu vida se terminó Tengo que entregarme el alma, no hay tiempo para esperarte Y sin dedos escaparte, ahora un castillo es peor Arriba nomás Arriba nomás Y se vino para llevarlo Arriba nomás Vamos a bailar papá de los granos Arriba para ustedes Lucas Valdés Y sus caballeros, vamos Tocamos para vos Este chavo me que suena Y se va llenando la pista nuevamente señores Y eso es bueno Dale gas, dale gas, bailar Eso nomás La pista ahí arriba, la pista ahí arriba Oh, chaco querido, como lo bailamos Qué bueno, qué bueno, qué bueno Así me gusta Que suena, que suena, que suena más Oh, acordeón, dora, dora Oh, acordeón, dora, 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 dora Y si bailamos todos Esto se pone Fiesta de papá y los buracos Ahí está el amigo Pernito Vecino Vamos, no se me quede esa niñita Ahí va Todo lo vas, todo lo vas No se me canse, no se me canse, vamos ¡Eso! ¡Oh, Chaco de la Cantina, como la una, eh! ¡Oh! Seguimos con ustedes Poniendo lo mejor, señores Éxito para todos ustedes La mano de Lucas Valdés ¡Bóntalo! Y lo hay que decirme el otro pintito, señores ¡Oh, Zapucay! ¡Erso! ¡Vá T이야! ¡Oh! ¡Vá Tía Legón! De lo que empezó, él está bailando Aguante la gente en San Pantaleón, señores Y vamos a bailar todo esta noche ¡Arriba el canal, vamos! Ahora los chacos de la cerveza ¡Claro que sí, vamos! ¡Fuera más! Últimos chacos, señores En Liquita Valdés Sonando esta noche En Pampa de los Guaracos ¡Fuera más! ¡Vamos, Nikito, vamos! ¡Váil, dale, chaco! ¡Váil, dale! ¡Váil, dale, chaco! ¡Váil, dale! ¡Váil, Sergio! Yo no me voy a... ¡Azachayo, si no bailo con las mentiras! ¡Váil, chaco! ¡Váil, sí! ¡Se pone bueno! ¡Váil, chaco! 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 ¡Fuebas! ¡Fuebas! ¡Fuebas compadre! Con la dama para Carlos Sosa dice Que está permitido bailar con cualquiera Según la señora ¡Eso! ¡Fuebas! Y lo bailamos con esa guantita señores ¡Aguante la gente en San Pantalón! ¡Aguante los amigos! ¡Arriba Caudre! Ahí está, buenísimo señores Ahí estamos, ahí estamos con todos ustedes Por supuesto, presentando lo mejor La música del litoral, ¿no es cierto? La mano de Lucas Valdés y su chava mesero Muchachos, por supuesto que son de Sachayo Algunos del Chaco Así que bueno, ahí estamos entonces Entregando lo mejor para todos ustedes Melodía que tenemos, canciones Ya en lo que es el segundo y último show Por supuesto Después los changos van a Sachayo Yo me quedo en Weymaiana recién Hacemos ritmo de paso doble ¿Dónde están? A ver Los que van a bailar el paso doble En Luquitas Valdés, por supuesto Allá está mi amigo Va a bailar, venga, hacia la pista Que tenemos ritmo de paso doble Para todos ustedes Linda fiesta, señores y señores En la pista el amigo Carlin Caballero Pista el gauchito Para todos ustedes ¿Estamos? ¿Todos listos, señores? Ritmo de paso doble Para que bailemos todos esta noche Seguimos Y el show continúa Sigue sonando Lucas Valdés Oh, changos Vendéle, vendéle nomás Ahí va Se ve, se ve, se ve, se ve Y salen las damas por allá Mirá, goa Y por acá A ver, mi amigo Jesús Walter Vamos, amigo Chipi, vamos Y usted sabe Usted sabe, compadre Y siguen saliendo las mujeres Haciendo la punta, señores Eso es bueno Ahí vamos Qué bueno, qué bueno, qué bueno Continuamos de fiesta Segundo y último show, señores De Lucas Valdés Y sus chamameseros En esta fiesta de Pampa de los Guanacos Único que lo baila, ¿eh? Bien ahí Bailamos todos Bailamos todos A la vuelta, señores Y otra vez se llena la pista Con este ritmo, por supuesto Échitos, pedido Esta noche Complacemos los pedidos Saludamos a todos Saludamos a todos los bailarines Al viejo de la villa Que salió con su pasito Vamos Y nos vamos para un lado, ¿eh? Ay, me gusta Y nos vamos para el otro Bueno Fuerza, fuerza, fuerza Vamos Vamos Yo mismo, señores Lucas Valdés Lucas Valdés La pucha, que son buenos todos Bailamos todos Bailamos todos Fuerza, fuerza, fuerza Éxitos, pedidos Y son bravas Y nos vamos a chanilo Y nos vamos a chanilo Último, señores Ahí, vamos, ¿eh? Bien bailadito Bien bailadito Ahora A ver cómo bailamos Compraciendo pedido para todos Para todos los gustos Ahí va Cómo bailan las mujeres Bien bailadito Y así me gusta, señores Que bailen todos En esta fiesta sensacional que tenemos Viste el gauchito para vos A ver, tío A ver, tío Cómo baila Así me gusta Ahí va El yo para vos No va nunca, Valdés ¡Qué bueno! Ahí nomás, Rosita No se mueva De la pista Que hay más Hay más para ustedes El sapucay arriba, señores Son tantos tomadores Los bailarines que se creen en la pista Y no perdemos tiempo Y le ponemos lo mejor para ustedes Seguimos entregando canciones Más melodías en esta noche El yo vivo Nunca aguantes Me gusta el sapucay Y que salgan todos a bailar Para mis amigos del campo A la gente de las Malvinas Bienvenidos Buenas noches Buenas noches Qué gusto Qué placer Saludarlos A todos ustedes Regalando canciones Este humilde show Para todos ustedes Lucas Valdés Y sus chamaveceros Baila mi amigo Baila mi amigo Baila mi amigo Baila mi amigo Oh mi amigo Hilario que lo baila Baila mi amigo Baila mi amigo Baila mi amigo Baila mi amigo Ahí estamos Para todos Para todos Regalando melodías señores Nunca volvés para vos Seguimos Con esto lo mejor Esta noche Oh flaco Luna Mueva 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 Estamos en la parte final Señores y señores En nombre de toda la banda Muchísimas gracias A todos ustedes Al amigo Cornil Caballero Por traernos A lo que es Pista el Gaucito Sonato esta noche Lucas Valdés Parte final Señores Y nos encontramos Hoy por supuesto Y es que milita Bien señores Saludos para todos ¡Qué lita fiesta! ¡Oba! ¡Lito Zapucaite! ¡Lito Zapucaite! ¡Lito Zapucaite! ¡Adiós! ¡Bien bailadito! ¡Bien bailadito! ¡Bien bailadito! ¡Changos queridos! Para la barra Los galleros Los changos Que están por acá también ¡Saludos para ellos! ¡Vamos! ¡Y ahora ya la gente De San Juan ¡Miren! Ahí están los muchachos Ahí está Marito Gómez Buen tecladita ¡Saludos! Para todos Para todos ¡Fiesta la fiesta! ¡Qué fiesta señores! ¡Saludos para ustedes! Muchas gracias señores Ahí estamos Luquitas Valdés En la parte final De este show Por supuesto Así que ahí estamos Saludos para todos ¡Cómo lo baila! ¡Che impresionante! Tito Nos vamos Nos vamos Porque no hay tiempo Hasta las 4 de la mañana Nomás El permiso Están los chicos De la cumbia Que van a seguir Los chicos De Nuevo Impacto Y luego Sierra Centralina 10 minutos Cada uno Tienen a los chicos Así que Con este tema Nos vamos Nos vamos Será hasta la próxima ¿Sí? Gracias a Nuestro amigo Carlin Caballero ¿No Tito? Sí señor Al amigo Carlin Caballero A la gente De la boletería A la gente De la cartina A todos los que han laburado Para que se realice esta fiesta Muy pero bonito Nos vamos Con esto Que suena Así Con esto le decimos Muchas gracias señores Vamos a darle a Cito Sosa Que nos acompaña Esta noche Con esto le decimos Muchas gracias Para todos los señores Gracias Yo ahora se va Doña Compa Sí señor Sola 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 Muchas gracias Te preguntaron Si aún te extraño Siento todavía Le contesté Y sí Dije que Dios me hizo Tanto daño Que no me acostumbró A vivir Siete Y me aconsejé Y vaya a buscarte Hoy te estupendo Que te irte Perdón No sabes que para eso Ya es un poco tarde Que cambio de dueño En tu corazón No sabes que para eso No sabes que para eso Ya es un poco tarde Que cambio de dueño Tu corazón Tu corazón Y te vino con él Y de la mano Un beso te dio Y de coro en polilla Después te pediste En su brazo Bailando Aquella canción Que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor Amor Para siempre Te pedí Y nos vamos Gracias señores Y nos vamos Saludos para todos Gracias por acá también A Damiancito Soso señores Compartiendo con Lucas Valdés Esta noche Es papá de los guanacos Claro Claro de sí Arriba corazón Opa Que vuelve esa salada Vamos Oh chinita Vamos Ricardo Pastillo Baile, baile, baile Y nos vamos DJ DJ Muchas gracias Prepare música Sonidista Hoy vas Y nos vamos Saludos para todos Muchas gracias por bailar La música de Lucas Valdés Señores Esta noche En este lugar espectacular Del amigo Carnito Ballero Vale 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 Oh chavito Que vuelve El alparato De la fraca Vamos Eso Bebe Bebe Beba 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 Oh chavito Y señor Y así nos mandamos Oh patalencito rojo Vamos, vamos Muchas gracias señores Impresionante De los bailarines Se cerró la pista Luca Valdés Luca Valdés Para vos Artesita final De este show Segundo señores Guau Uva ¡Oba! Ahí nos Oh Flaco A las fracas ¡Epa! ¡Epa! ¡Sentimiento! ¡Sube, que sube! ¡Y nos va la doña Elena! ¡A ver! ¡A ver más! ¡Sube! ¡Y que nos vamos, señores! ¡Gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima, señores! ¡Muchas gracias! ¡Nunca volvés! ¡Para todos ustedes! ¡Aplauso para los bailarines! ¡Muchas gracias! ¡A todos! ¡Buenas noches! ¡Chau!